La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas en Jalisco abrió la carpeta de investigación gracias a las denuncias que los familiares presentaron desde el domingo y lunes por el delito de privación ilegal de la libertad de quienes fueron llevados al lugar conocido como Comunidad Terapéutica Gran Betasta AC en Ixtapa, sin autorización de los familiares y que creían estaban desaparecidos. El representante de dicha fiscalía, quien pidió reservar su identidad por seguridad, explicó que tiene hasta este martes para integrar la carpeta de investigación y evitar que las personas detenidas el pasado domingo, tras el cateo del lugar, puedan salir libres. Yo tengo que darle curso a esto y vamos a seguir la secuela, nomás tenemos que irnos por parte. Yo tengo ya gente detenida, yo tengo 48 horas para decretar su libertad o llevarlos ante el juez. Tengo muchísimo trabajo que hacer para poder ahora sí que integrar mi carpeta de investigación y llevar este asunto a buen puerto. Gracias a los testimonios de personas que salieron a reunirse con sus familiares, se supo que es una constante que saquen a grupos de personas internas en camionetas y las lleven a trabajar a la empacadora sin saber el lugar exacto. Por lo que el representante de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas afirmó que ya se podrían configurar varios delitos. Este es uno de los temas que yo estoy tratando de cuadrar para el delito que yo les voy a imputar. Aparte de que yo veo que los tienen privados de su libertad, que sus familiares no conocen, también advierto que hay una explotación aquí como tal. Lo sacan a cargar, lo sacan a hacer trabajos, cobran por eso y se quedan ese recurso. El representante de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas en Jalisco informó que la titular Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas dio la indicación de hacer más cateos en este tipo de lugares que existen en Puerto Vallarta ante la gravedad de los hechos. La Fiscal Especial en Personas Desaparecidas está al tanto de todo esto. Ella es la que me manda aquí. Ya le comenté la situación de que hay otros dos o tres centros de rehabilitación. Me dijo, en cuanto nos desocupemos de eso, vamos a ir a checar todos los de Vallarta. Es necesario que las personas de Bahía de Banderas hagan las denuncias correspondientes en la Fiscalía de Nayarit para que soliciten la intervención de la Fiscalía de Jalisco gracias a los convenios de colaboración que tienen. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.